Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparking Zero. Ayer hubo una entrevista con el creador de Dragon Ball Sparking Zero, de este Budokai Tenkaechi 4. Antes de nada, gracias por el apoyo que dais a todos los vídeos, es espectacular. Reaccionamos ayer o anteayer al tráiler debut, de la saga debut, del arco debut de Sparking Zero. Queda ya un mes justo, si tenéis la pre-reserva para que se lance el Dragon Ball Sparking Zero y vamos a comentaros las últimas noticias que han acontecido acerca de este videojuego. Así que para no perderte nada, yo te recomiendo que le des ya mismo al botón de like para que reflote el vídeo, te suscribas y actives la campanita, porque vamos a reventar el Sparking Zero nada más salga. Primero vamos con las noticias más importantes de la semana, por así decirlo, que las hemos mostrado en nuestro canal de Twitter, al cual os podéis suscribir, porque es súper mega interesante. Bueno, seguidme en Twitter, que es gratis. He anunciado los diferentes modos de torneo. Van a haber batallas online y offline, van a haber ranked, van a haber partidas de jugador, van a haber rankings y van a haber torneos. Al principio los torneos, al parecer, parece que son de 8 jugadores. Ya veremos si se puede ampliar esto. Pero lo más importante es que aquí salen todos los torneos y entre ellos está el World Tournament, el Sales Game, el Other World Tournament, que es el torneo de Picón de la película de Janemba, el Tournament of Destroyers, que será el torneo de Champa, supongo, los Yamcha Games y el Tournament of Power. Hay un montón de torneos en Dragon Ball Sparking Zero y en estos torneos vais a poder poner, por ejemplo, restricciones para el jugador, restricciones para, digásemos, la CPU, tiempo límite, stage, match type, single battle, dual battle, character selection, cualquier jugador te puedes seleccionar, puedes activar la customización, puedes recobrar 20% antes, después de la batalla, puedes, es importante, puedes activar el vuelo, o sea, es decir, puedes decir si tu personaje vuela o no y después puedes activar la salida al exterior, el ring out, ¿vale? Eso es bastante interesante, ¿vale? Es bastante interesante y estas son las últimas novedades que traigo. Luego ha habido una entrevista a Jun Furutani, el productor de Dragon Ball Sparking Zero, que se realizó ayer, que tenemos aquí traducida y os vamos a leer y vamos a comentar aquí en el canal todos juntos porque creo que esto es bastante interesante. Bueno, le preguntan que cómo te sientes al, digásemos, estar cerca del lanzamiento del juego y estar cerca, ¿no? Y Jun Furutani contesta esto, que es algo así como, es realmente emocionante presenciar el entusiasmo abrumador de nuestros fans desde el anuncio de Dragon Ball Sparking Zero. Uno de los momentos más recientes para mí fue asistir a la Gamescom 2024 y ver a los fans haciendo fila para jugar. Su emoción y comentarios positivos fueron increíblemente motivadores y reafirmaron que estamos en el camino correcto. No podemos esperar a que todos finalmente, no podemos esperar a que todos finalmente tengan el juego en sus manos. O sea, es decir, están ansiosos por vender y distribuir el juego. Eso es bueno. Para mí, sin haber salido, es el juego el cual tengo más expectativas de Dragon Ball y el cual tengo muchísimas ganas de jugar. Tengo ilusión, incluso la misma o más que la que tuve cuando salió el Xenoverse 2. Es más, he empezado a dejar de jugar Xenoverse 2 para prepararme para el Sparking Zero. Algo que es... vamos, que no pensaba que iba a pasar. ¿Cuál es la experiencia que van a vivir los jugadores cuando ellos jueguen a Dragon Ball Sparking Zero? Y él contesta. Queremos que los jugadores sientan la emoción de las batallas intensas con su personaje favorito de Dragon Ball. Nuestro objetivo es crear una experiencia que fuera tanto nostálgica como innovadora, capturando la esencia de la serie mientras introducimos elementos frescos y emocionantes. Eso es increíble. El juego está diseñado para ser inmersivo, con visuales dinámicos y una jugabilidad fluida que hace que cada pelea se sienta épica y dramática. A mí me gusta mucho el énfasis, el hype en las peleas. Eso va a mantener las batallas vivas. Eso me gusta mucho. Esperamos que los efectos en tiempo real y las expresiones gráficas permitan una inmersión más profunda en los personajes. Esperamos que los jugadores compartan esta emoción y alegría entre ellos. Nosotros lo vamos a compartir aquí todo el día de lanzamiento. Si tenemos la edición coleccionista el 8, el 8. Si la tenemos el 11, el 11. Pero vamos a estar todo el fin de semana subiendo shorts, subiendo directos, subiendo guías, subiendo tutoriales, subiendo historia, subiendo todo acerca de Dragon Ball Sparking Zero. Con lo cual está muy bien. En la tercera pregunta le dice que hay detalles que no han mostrado en los trailers. ¿Qué es lo que informaría a los usuarios sobre eso? Y contesta. Aunque nuestros trailers han mostrado algunos de los aspectos más emocionantes de Dragon Ball Sparking Zero, hay varios detalles que no hemos podido resaltar completamente, pero que son igualmente importantes para la experiencia en general. Y ahora explica un detalle. Un detalle emocionante que no hemos destacado mucho es la variación de acciones que ocurren entre personajes específicos. Por ejemplo, el movimiento de lanzamiento de Goku que realiza sobre Buu, supongo que será la Genki Dama, es diferente al que usa con otro personaje. De manera similar, cuando Gohan Super Saiyan 2 lanza a Perfect Cell, supongo que será el Kamehameha, se activa una animación diferente, supongo que será el padre e hijo. Estas animaciones matizadas se añaden una capa de realismo y emocionan las batallas, haciendo que cada encuentro se sienta único y fiel al universo de Dragon Ball. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor... Bueno, a lo mejor no, seguro, porque lo está confirmando. Que si tenemos, por ejemplo, una batalla de Goku contra Pequeño Buu y lanzamos una Genki Dama, se activará una animación diferente a que si tenemos a Goku y lanzamos una Genki Dama contra Cell o contra Gohan, por ejemplo, habrán animaciones especiales. Y eso me gusta mucho. ¿Vale? Aquí le dice que si tiene alguna advertencia para cómo los jugadores pueden componer en relación a los personajes que hay en el juego. Y él contesta, absolutamente. Cuando se trata de componer un equipo en Dragon Ball Sparking Zero, hay algunas estrategias que pueden mejorar tu experiencia de juego y hacer las batallas aún más emocionantes. Primero, y ante todo, un buen equilibrio del equipo es clave. Los personajes que son fuertes en la obra original también son fuertes en el juego, pero en estas partidas clasificadas donde hay un límite de costo, no puedes incluir a muchos de ellos en tu equipo. Eso me ha gustado. Es decir, cuando tú vayas a hacer Rankeds, no podrás ir con Goku Ultra Instinto. A lo mejor tendrás que coger otro tipo de personajes y los más fuertes estarán bloqueados. Eso es muy, muy, muy importante. Sin embargo, incluso los personajes con costos relativamente bajos tienen sus propias características únicas, como ser buenos para interrumpir a los oponentes o especializarse en ataques sigilosos. Al aprovechar estas características puedes competir contra oponentes más fuertes. La transformación y la fusión son elementos indispensables para un combate en equipo. Antes de transformarse o fusionarse, los personajes tienen costos relativamente bajos, los que los hace más fáciles de incluir en tu equipo. Si puedes ejecutar con éxito estos movimientos durante una batalla, puedes cambiar drásticamente el rumbo, trayendo un drama y emoción en la batalla que es más reminiscente del estilo dramático de Dragon Ball. La belleza de Dragon Ball Sparking Zero reside en su variedad y libertad que da a los jugadores para explorar diferentes estrategias, prueba diferentes personajes y pon a prueba sus habilidades y encuentra la combinación que mejor se adapte a tu estilo de juego. Es interesante, es interesante. Ahora, una pregunta que ha resonado bastante en la red, ¿vale? Es acerca de los jugadores que no se han revelado en el juego y qué nos puede decir acerca de los bloques que todavía hay sin revelar, ¿vale? Sin revelar, perdón. A lo que Furutani contesta, todavía tenemos muchos personajes por revelar. También quiero abordar alguna información errónea sobre los personajes de Red Ribbon y Tao Pai Pai que se compartió en una entrevista por alguien no relacionado con Dragon Ball Sparking Zero y sin información clasificada sobre el juego. Nuestro enfoque ha sido revelar personajes con nuestros fans en mente, presentándolos en activos como trailers, capturas de pantalla e incluso a través del juego práctico y con suerte sorprendiéndolos y emocionándolos con cómo aparecen y juegan sus favoritos en el juego. Parte de la emoción de trabajar en este título ha sido tener una lista increíble y saber cuán ansioso está cada fan por ver a quién pueden jugar. Podemos prometer una cosa, los fans conocerán a todos los personajes jugables en el lanzamiento antes de que salga el juego. Por favor, mantente atento a nuestro anuncio oficial por venir, ¿vale? Es decir, todos los personajes se van a revelar antes de que se lance el juego en Dragon Ball Sparking Zero. Todos los 24 que quedan se van a revelar. Lo acaba de confirmar Jun Furutani, lo cual es algo bastante interesante. Y dice que si tienen algo más que añadir en la sexta pregunta, mientras los fans estamos esperando por el juego, ¿no? Y dice, a todos los increíbles fans que esperan cuando se hace el Dragon Ball Sparking Zero, quiero extender mi más sincero agradecimiento por su apoyo y entusiasmo incrementables. Su emoción ha sido la fuerza impulsadora para nuestro equipo durante todo el proceso de desarrollo y estamos increíblemente agradecidos por su paciencia y pasión. Con el lanzamiento acercándose, finalmente comprenderán toda la lista de personajes. Esto es algo que sabemos que muchos de ustedes han estado esperando con ansias y no podemos esperar a compartirlo con ustedes. Cada personaje ha sido meticulosamente diseñado para asegurar que traigan su estilo y habilidades sónicas al juego, manteniéndose fieles a la esencia de Dragon Ball. Gracias una vez más por su apoyo. Y con esto Jun Furutani, pues bueno, nos hace una entrevista en Dragon Ball Sparking Zero que va a ser, como ya digo, para mí el mejor videojuego o sea, el mejor videojuego de Dragon Ball, sin duda. Este es el vídeo de información que tengo hasta ahora, toda la información es real, viene de la entrevista de Jun Furutani y son confirmaciones oficiales con fuentes, imágenes y demás. Para cualquier cosa y hablar conmigo, tenéis el canal secundario oficial donde subimos noticias de videojuegos, donde hacemos directos, estamos jugando al Black Midwukong, el canal principal de Dragon Ball que lo vamos a petar con el Sparking Zero, así que recomiendo que actives la campanita, te suscribas compañero y esperes porque va a venir una época maravillosa y nos vemos con más información y más cositas de Dragon Ball Sparking Zero. Recordad, se van a revelar todos los personajes. ¿Estará GT? ¿No estará GT? ¿Estará en un DLC? ¿Estará en el roster? Los sabremos más adelante. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!